Hola a todos, yo soy el Pichichi y formé parte de todos los gobiernos. Me quiero subir el audio. Salgo con Macri, De La Rúa y Alfonsín, a quienes de toda forma respeto, por favor, no huyan de mí. Quiero seguir siendo funcionario, más de plata a la ciudad feliz. Todos los alfajores son de mi apetito. Ahí está. Hay otra estrofa que puedo cambiar. Su propia canción tiene, Daniel. Sí, hay otra estrofa que puedo cambiar que me gustaría que soy al Drey, soy al Drey, te destrozaré. Vos sabés que me lo encontré real esto, un día que visité más el verano ahí en La Fuente, tomando un café, estaba... Y ya estaba entusiasmado en ese momento el señor con Miley. Pichichi siempre con ganas de trabajar y participar. Me aplauden todos los balnearios. ¿Cómo se llama? Pichichi. Pichichi Churchill. Pichichi Churchill, me dicen ahora, me apodan. No, el Bristol Test. No, el Bristol Test. El Bristol Test, sí, que dice la Bristol y que, bueno, si hubiesen seguido ese Bristol Test, quizá el peronismo hoy no hubiese estado en este estado catastrófico, casi de defunción que está el partido. Es una vergüenza, por eso, ¡viva la libertad, carajo! Bien, muy bien, aprendió bien, ¿no? Le enlogan todo. Sí, todo. El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida al prójimo. Usted no sabe, hay cola, la cola, le han sacado número y lo están esperando, tres vueltas manzanas a la cola, para agarrarlo el peronismo a usted. Pero están en un momento de desprestigio absoluto esas personas que me quieren, que me quieren hacer, que me van a hacer. Hoy, hoy, ¿quiénes son? Obvio que ustedes son sub y baja, Daniel, ¿no? Pero, amigo, son gobernadores, lo estamos viendo en misiones, gobernadores que no pueden pagar los sueldos por su impericia. Que, como dijo Néstor Kirchner, gobernador que quiebra la provincia tiene que ir preso, amigo. Eso sí, no le echen la culpa de todo a mí ahí. No hable de Néstor que no va a poder entrar a Casa Rosada. Pensad que Pichichi antes no hablaba y ahora habla de todo muy bien. Bueno, pero Néstor ya está, es un amigo y está en el Salón de los Bustos, junto con Alfonsín, con Carlos Saul Menem y próximamente va a estar el busto de Javier Milei porque se lo merece en vida, se lo merece que se lo den mal gusto, por la tarea titánica que está haciendo, por el show que hizo anoche que se merece un Grammy, amigo. ¿Un Grammy? O sea, premio Nobel y Grammy, las dos cosas. Sí, todo, todo se merece. Pasando Blen y dándole a la franela naranja, es una cosa que me va a encandilar con el lustre que está sacando. Sí, ayer me invitaron a tocar la pandereta, pero no le quise sacar protagonismo a Berti, que la rompió con la batería. Yo me quedé tranca ahí con Yuyito, Karen Reinhardt, estaba también Fabián Araujo. No, faltaba Arturo Puig y las Changle, y era una fiesta de Telefé en los 90. Y se iban dos en la Cuperfuegos juntos, ¿no? ¿Y qué pasa con Yuyito, que estaba ahí? ¿Qué sabe, tiene algún chimento? Parece que hay, hay onda, amigo, hay approach. Ajá. ¿Quieren saber algo los dos? Va a estar hoy, desde las 21 va a estar en la vez. Viene Yuyito, viene Yuyito. ¿Qué le preguntaría a Pichichi? Se puso nervioso. Me pongo nostálgico, porque es... Claro. Sí. Claro. Ven, estamos reviviendo lo mejor de los 90. Lo paralicé con el recuerdo. Lo mejor de los 90, es así. Y Daniel no... ¿Cuántos recuerdos para Pichichi? ¿Pensó en una serie suya? Sí. Con el título, ¿se acuerdan lo que le dijo Cavallo en el primer debate que usted participó? Que era un gran motonauta, pero no... Como político era un gran motonauta. Sí, eso fue un debate en Adogose, ¿no? En el año 97, ¿no? En el año 28, sí, sí. Más o menos, ¿no? Para las elecciones legislativas. Y ahí cuando usted irrumpió. Cuando yo me sumé al menemismo, cuando ya empezaba a pasar de moda, pero sin embargo banqué. ¿Eh? Claro. Banqué en ese momento y fue la mejor decisión que tomé en la vida. Yo lo que no... Al día de hoy sigo Red Link. Escuchame. Está muy bien. Y ahora volvió al menemismo. Y ayer había un montón de menemistas. Es como una revival. Es como una revival. Pero bueno, no sean como los despechados que porque no se bancan haber perdido la selección y apuestan a que todo salga mal. No, señor. Yo perdí en el 2015 y seguí siempre con fe y con esperanza. Jamás fui del club del helicóptero. Reconózcame eso al menos. Y ahora voy a luchar para que Javier Gerardo Milei, el prócer de la libertad, nos saque del estancamiento en el que estamos desde hace décadas por culpa del kirchnerismo. Uy, lo pude decir. Escúcheme. Imagina un coro griego. ¿Sabes el alivio qué decir eso ahora? Un coro griego todo peronista que le canta todos juntos en qué te han convertido, Daniel. Ahora sí le cantan eso. El libertario. Sí. Eso sí. Se ha convertido. ¿Y cuáles son las ventajas de ser libertario y no kirchnerista? Y bueno, qué sé yo. Te cargo, digamos. Primero. Hay mucho negocio que podemos ir así. Ahora sí. ¿Cómo? No escucho bien. El azar, el azar, que es muy importante. Eso cuando se libera el cepo, todo eso, se permite a privatizar lo crudo. ¡Qué! Ah, se le queda ahí. Sí. Escúcheme. Es así. Y ya tiene un... Es tan expresivo, Daniel. Usted ahí en la ñata que tiene estatus, ¿ustedes saben que hay estatuas en la ñata? No me pregunté por el dragón, ¿te acordás? Sí. El dragón ese era un funcionario suyo. Que guardaba dólares en el estómago del... Pasó eso, pasó, pasó. Forma de acaparar, forma de... Sí, forma de ahorro. Formación de actitud. Claro, alguno te lo pone en la maceta y ahí él lo ponía en el dragón, ¿viste? Pablo de León me hace. Tiene estatus de mi ley en la ñata. Tengo una de Lula con re-ice, re-ice. Una de Lula con re-ice. Sí. Sí. Está muy bien. Y está ahí los... ¿Quiénes son los alegrantes de este nuevo movimiento de la libertad de avance? Si usted tiene que invitar a la ñata, ¿iría? Y ahora Iñaki, Eugenia Rolón, ahora es como... Y por supuesto Karina tiene que estar, porque... Claro. Pasamos a Karina, a Rabolini, a Karina. Claro, usted la persigue, a las Karinas, sí. Llevarte bien con Karina, sí te la cruzaba. Veo que tanto no cambió, entonces, de Karina a Karina. Sí, sí. Siempre la letra K, mi karma, amigo, mi cosa. ¿Y cómo se le... ¿Qué le cae bien a Karina que le diga? ¿Cómo la saluda usted para...? Si jefe, si jefe, tiene que decir eso, si jefe. ¿A usted le cuesta mucho eso de si jefe o no tiene práctica? No, no, básicamente es lo que hago de la época del Menem. Digo, si jefe y payo. Claro. Cuánta sinceridad. Con Menem, con Dualde, con Rodríguez ya, con Néstor, con Cristina y ahora con Javier y con Karina. Y con Alberto, ¿no? Y con Alberto que casi va a ser... Y con Alberto, muy, me lo olvidé, porque fue, bueno, un pedo en la historia, así que... ¿Qué le vamos a hacer, un pedo en la historia? ¿Y tiene algún mensaje para Sergio Massa desde acá, desde Luna Park? Sí. Sí, se ríe. ¿Por qué se ríe? No, no quiero ser grosero, pero bueno. No, lo sabe como la disfruto. Ver la destrucción de un tipo como ese, en vivo y en directo, y ver la amargura de su mujer, verla bien toxi en las redes, es lo más feliz. La verdad es lo más feliz. ¿Te acordás del diseño? Y Chichi Abana puede aspirar a la jefatura de gabinete, que dicen que Posse se va. Ojo, ¿eh? Ahí se genera un huequito. No, pero es un gran amigo, Posse, ¿no? No, contemos, por favor. No generemos rumores, ni mala onda. Te contesto bien. Gracias, Daniel Osvaldo. Como es Clarín, ¿eh? Siempre quiere meter ahí. Este es un título que le vamos a meter. Gracias, Daniel Osvaldo, gracias. ¡Yurdos! Al genio de Itaricó lo encuentran en el Teatro Politeama, Paraná 353, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Contame si fuiste a verlo. Dale. ¡Gracias!